Música Señora su palo verde, ya se lo estamos dejando Yo anoche se lo regué, y ya me quedé llorando Música Por miedo de su coyote, no bajan mi chivo al agua El miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Música Quiere que la justifique, se que sepa la verdad A ver si está con un besito y en el camino se queda Quiere que la justifique, se que sepa la verdad A ver si está con un besito y en el camino se queda Mata y venda que la verdad Música Música